Buenas tardes, mi nombre es Sofía Alcuadrado y hoy vamos a entrevistar a Silvia Benítez. Buenas tardes Silvia, ¿cómo estás? Hola Sofía, ¿qué tal? Mucho gusto. Hoy vamos a hacer, te voy a hacer algunas preguntas y tú las tienes que responder. Claro, con gusto. La primera pregunta es, ¿cómo te sentiste al iniciar tu carrera? Bueno, yo soy ingeniera en sistemas, desde el colegio empecé estudiando informática, me gradué en el colegio en informática y empecé estudiando esta carrera porque en su momento era la carrera del futuro, sí me gustaba mucho el tema de la informática y posteriormente, con base a los conocimientos que tenía en el colegio, me interesé por continuar con la carrera y me gradué de ingeniera en sistemas. Entonces, fue muy gratificante terminar mis estudios con lo que me gustaba. Hay que justificar por qué no estamos utilizando ese diagrama. La segunda pregunta es, ¿qué opinas sobre el feminismo? Ya, primero... El feminismo, a ver, la mujer juega un rol importante en la vida del ser humano, ¿no es cierto? Aquí a nivel, en todos los ámbitos, a nivel laboral, en la familia, sin embargo, hay que saber los límites, ¿no es cierto? O sea, llegar a esos temas del feminismo y exageración, no estoy de acuerdo. Sin embargo, como te repito, pienso que la mujer juega un papel, un rol muy importante en la sociedad y que muchas de las veces no es valorado como debería ser. Ya. La otra pregunta es, ¿tú ya sabías o tenías alguna idea de qué ibas a estudiar cuando seas mayor? No, la verdad es que a medida de... Yo vine, yo soy de Loja, de Cariamanga, un pueblito muy pequeño. Entonces, la idea de superarme, de superación y de venir acá a la capital, me llenaba de mucha emoción. Y cuando vine acá a Quito, pues, estas carreras eran, como te digo, la tecnología era poder alcanzar, porque en mi ciudad no habían estas carreras. Entonces, era la novedad, si quieres llamarle así, en esa época, la novedad de estudiar lo que es informática, lo que es computación, porque en mi pueblo era muy poco poder acceder, era un poco complicado poder acceder a la tecnología. Entonces, el primer punto es que... Ya. ¿Y en qué año inició tu carrera? A ver, yo la inicié, yo me gradué del colegio en el año 1996. Y, este, empecé a iniciar la carrera como tal en 1997. Ya. Mi siguiente pregunta es, ¿qué te motivó elegir tu carrera actual? ¿Qué me motivó? Primero, las ganas de superarme. Luego, como te digo, la tecnología me llamaba mucho la atención, la programación, la informática, las computadoras. Entonces, eso fue un factor importante para escoger mi carrera. Ok. ¿Y cómo te ves en el futuro? En el futuro, ¿cómo me veo? Yo actualmente, este, soy project manager. Sí, lo que hago es administrar proyectos tecnológicos. Este, trabajo en la empresa TCS, Data Solution Consulting. Así que es una empresa de la India, en donde damos servicios tecnológicos, especialmente al Banco Pichincha. Entonces, gerencio los proyectos, entonces, como te digo, administro. Y, en un futuro, en lo laboral, de pronto me veo alcanzando un gerenciamiento, ¿sí? Y seguir administrando los proyectos, que eso es lo que me apasiona y lo que me gusta actualmente. Eso te referías, ¿verdad? En lo laboral o también en lo personal. En lo laboral, en tu carrera. Sí. Ok. Y ahora, ¿qué valores consideras que fueron importantes para el desarrollo de tu carrera? Eh, ¿qué valores? A ver, pienso que los valores más importantes que me llevaron a conseguir mi carrera fue el estudio, ¿sí? Este, el compromiso, la responsabilidad. ¿Qué más te puedo decir? El ánimo siempre de superarme, de salir adelante. De la honestidad también. Esos valores creo que fueron importantes a lo largo de mi carrera. Ya, y, y, otra pregunta es, ¿tú qué piensas? ¿Tú piensas que el sueldo de un hombre y una mujer deben ser lo mismo? Sí, mami. Bueno, la brecha salarial actualmente, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero, es importante, ¿no es cierto? Hoy por hoy no se ha logrado todavía cerrar esa brecha, pese a los, algunos intentos a nivel de leyes que se han establecido. Sin embargo, sabemos que, al menos en el Ecuador, por cada hombre gana 18 centavos más que una mujer, ¿no es cierto?, por cada dólar. Entonces, este, sí hay todavía esa brecha salarial que no es justificada porque las mujeres tenemos la capacidad, tenemos, este, de, 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 ocupamos los mismos cargos de un hombre y que deben, por tal razón, ser reconocidos y valorados y pagados de igual manera. ¿Cuáles dificultades has atravesado durante tu carrera? Hablando de la desigualdad, es verdad que en algunos trabajos, lamentablemente, el área de recursos humanos todavía te ve que tú eres mujer, que hay riesgo del embarazo e incluso que eso puede incurrir en gastos de la empresa, por lo que a nivel de requerimientos de trabajo, siempre me he encontrado con que se requiere el que sea masculino, sí, o sea, sexo masculino y sí se ve la discriminación que hay hacia la mujer. Ok, y la otra pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de tu carrera? ¿Qué es lo que más me gusta de mi carrera? Bueno, como te comentaba, me gusta trabajar en equipo, este, también lo que hago es administrar recursos, o sea, en un tiempo, en los proyectos, trabajo con un equipo de técnicos a los que hay que hacer el seguimiento del proyecto, también administramos lo que es el presupuesto, costo y tiempos, y eso es lo que me gusta de mi trabajo. Ya, y ¿cómo ha sido su trayectoria, tu trayectoria profesional en un campo donde la mayoría son hombres? La verdad es que sí se encuentra y se ve el machismo, sí, y he trabajado la mayor parte de hombres, este, de mi carrera al inicio igual era más hombres que mujeres, entonces, antes, ¿no? O sea, yo pienso que hoy con el tiempo, con la evolución que hemos tenido, se ha ido acortando la diferencia o el tema del machismo, pero siempre, pero sí, claro, sí lo viví en el que los chicos, este, piensan o pensaban que eran más inteligentes, en que podían hacer cosas que no lo podíamos hacer nosotros, entonces, pero a base del esfuerzo, creo que yo, y de dar con pruebas, hemos podido demostrar que las mujeres somos muy capaces e incluso hemos llevado actividades mejor que los hombres. Como te digo, sí se ha visto, sí, sí se ha sentido el machismo, sin embargo, yo pienso que ya poco a poco se ha ido cortando esa brecha, o esa idea de que los hombres son mejores que las mujeres. Ok, y la última pregunta es, ¿qué piensa usted como mujer profesional de la falta de igualdad en los salarios entre hombres y mujeres? Como te decía, todavía no han logrado cubrir esa brecha a nivel mundial, creo que Islandia, que es uno de los países que se ha visto que últimamente ha tratado de cubrir esa brecha, no lo logran, creo que estaba como para el año 2086, que posiblemente se logre bajar esa brecha, sí deberían, o sea, deberíamos trabajar en eso, esperamos que en Ecuador también existan las leyes y la concientización, a nivel de las empresas también, no solo en las leyes, que se pueda ir acortando esta brecha y, no sé, que hayan incentivos a las empresas que logren disminuir la brecha. Eso sería todo, Islandia, muchas gracias por tu presencia y si ya lo deseas, puedes retirar. Ok, muchas gracias chicos, suerte, chao Mati, gracias Sofí, cuídate, chao. Gracias, chao.